Me comentan que has hecho unos proyectos maravillosos que hacen uso, aprovechamiento diría yo, del contenedor. ¿Cuándo surge esta idea en ti? Mira, tengo ya trabajando en forma con los contenedores más de 10 años. La idea del contenedor era buscar un sistema diferente que pudiera ser innovador y que no cambiara mucho las bases de la manera en la que estamos acostumbrados a vivir. Entonces, ahí empezó el desarrollo del mismo. Actualmente, después de 10 años, hemos hecho casa habitación de lujo, hemos hecho hotel, hemos hecho plaza comercial y ahorita estamos por inaugurar un evento que para nosotros es un magno evento abajo del puente atirantado Matute Remus en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde ponemos un prototipo que son 90 metros cuadrados de casa habitación de lujo 100% sustentable. ¿Casa habitación de lujo? 100% sustentable. Ahora dime, ¿cuánto mide un contenedor o tienen diversas medidas? Sí, mira, hay varios tipos de contenedores. Los más estándar, que son los más comunes que vemos en nuestro país por nuestra infraestructura carretera, es el contenedor chico de 42, perdón, de la mitad, que serían 21 pies, el de 42, y uno que es el high cube, que es como el más grande de todos estos, que por sus dimensiones es el que nosotros utilizamos. Acabo de mencionar que por nuestra infraestructura carretera no podemos transportar contenedores de medida especial, que también existen en Europa. El que nosotros utilizamos comúnmente es el high cube. ¿Y cuánto mide tú? Mira, ese mide 2.44 de ancho por 12.30 de largo por casi 12.80 de alto. ¿12.80 de alto? Sí. Lo que nosotros hacemos, porque mucha gente visualiza el contenedor como un espacio reducido, es dos cosas. Uno, usamos más de un contenedor o transformamos el espacio, y literalmente cuando decimos la palabra transformar, es que lo convertimos por medio de sistemas mecánicos en el doble o el triple de superficie. Oye, ¿y dónde consiguen los contenedores? Mira, los contenedores los podemos comprar en cualquier lado donde haya puerto. En este caso tenemos cerca a nosotros el puerto Manzanillo, que hasta ahorita ha sido un buen proveedor de contenedores. Los compramos seminuevos porque hay contenedores que después de un lapso de tiempo ya no pueden circular por normas marítimas. Nosotros utilizamos seminuevos porque muchas veces dejamos el mismo contenedor en algunas partes exteriores para crear un estilo tipo factory, pero el contenedor que viene ya, digamos que ya no se usa, muchas veces por el maltrato que tienen no nos puede servir. Entonces, pero oye, cuesta mucho un contenedor, no sé si me puedes dar ese dato, o más, a darnos una idea de, a lo mejor es más barato y la transporta es carísima, ¿no? Mira, te voy a platicar las cinco cosas por las cuales los utilizamos, que creo que son las cinco razones que más le van a interesar al auditorio. Número uno, el tiempo constructivo yo lo puedo reducir hasta el 40%, ¿sí? De una obra tradicional. Número dos, el costo lo puedo reducir comparando un sistema espejo a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú me comparamos una casa residencial media alta con una casa residencial media alta, este, de sistema tradicional, puedo mejorar el costo hasta un 25%. Sin contar que ya el ahorro de tiempo también reduce costo. En el caso estructural, el sistema es mucho más eficiente que una casa tradicional, porque nosotros, aparte del acero, del que ya viene hecho el contenedor, todavía le anexamos más acero. Entonces, queda una edificación con características superiores. Número tres, estamos reciclando una materia prima, siendo ecológicos, este, y una, una, otro de los aspectos, este, que sentimos nosotros que es muy importante mencionar, es la parte de innovación, que es algo que ya se está haciendo aquí, y que puedes comparar nuestro producto terminado con cualquier producto terminado de cualquier parte del mundo, incluyendo Europa. Y si lo calificamos, nosotros estamos en los niveles más altos. Muy bien, ¿tienen ventanita y toda la cosa? Sí, mira, lo que pasa es que la gente visualiza el contenedor como que literalmente se van a meter a una caja y no es así. Realmente los espacios quedan súper confortables, súper amplios, y con el más alto nivel de interiorismo que puedas encontrar en toda la República, ¿no? Ahorita nos hemos enfocado a un mercado medio muy alto, porque queríamos que el sistema lo conociera gente que tiene capacidad económica, lo aceptara, lo comprara, le gustara, para, subsecuentemente a esto, también invertir en otro, en otro tipo de segmentos y con otro tipo de producto. Perfecto. Cabe mencionar que el contenedor no necesariamente tiene que ser nada más una casa, ¿no? El producto que estamos por inaugurar aquí en Guadalajara el próximo jueves puede ser un consultorio, puede ser una oficina de ventas. Aparte de la casa, tú puedes convertirla en un restaurante, un restaurante que el día que te dejen de rentar puedes recuperar 100% tu materia prima sin tener que dejarlo en el local como normalmente lo hacemos, ¿no? Y además tú llegas y pones el contenedor, ¿no? Yo llego, el contenedor ya viene acondicionado con todo, llevo un sistema de montaje, nosotros vamos, les montamos, y les montamos desde una, desde, puede ser un diseño muy básico hasta algo muy complejo. Oye, ¿cuántas veces te dijeron que estabas loco? No, me siguen diciendo. ¡Ja, ja, ja! ¿Pero quién fue el primero que te dijo que estás loco, cabrón? Pues mira, la gente más allegada a ti es la que normalmente o te desanima o te motiva, ¿no? En el caso de tu servidor, pues siempre he tenido ideas en cuanto a tratar de hacer cosas diferentes a los demás y pues normalmente la gente dice que estás loco, ¿no? Ya que ve los resultados y no te detienes, que no ha sido para nada fácil, pero cuando te animaste, echaste toda la carne al asador y le apostaste algo que en verdad sentías pasión y creías, los resultados son muy positivos.